Volveremos en Cinema Trailers. Keanu Reeves vuelve a DC con la secuela de Constantine. Keanu Reeves nunca se apartó del personaje de Constantine y lo cierto es que, el último lustro ha vuelto a estar más de moda que nunca. El éxito de la saga John Wick o el regreso de Matrix no es lo único que el actor tiene para demostrar que está en su mejor forma. Keanu volverá a ser Constantine, tal y como lo fue en 2005. ¿Por qué tardaste tanto? El actor volverá a ponerse en la piel del cazademonios de DC y según Deadline, será una secuela directa de la película de 2005, para muchos una joya de culto. El mismo medio informa que Francis Lawrence, que dirigió la primera película de la franquicia, volverá a sentarse en la silla del director y que el guión será escrito por Akiba Goldsman. Este último también será productor de la cinta junto a Hannah Minjella y JJ Abrams. ¿Qué apropiado John? Si ya eres veterano en este canal, dale un like al video, para que la comunidad siga creciendo, y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? Todavía no se ha revelado nada más del argumento, aunque el universo de Constantine, que también anunciaba una nueva serie a principios de 2022, es tremendamente amplio y rico en los cómics, no obstante, además de la citada película, ha tenido adaptaciones, muchas animadas, tanto al cine como a la televisión. Pero antes, veremos a Reeves en la esperadísima John Wick 4, que ya se encuentra en su trama final de edición y hasta ha desvelado su duración, 132 minutos. Me esperaste 20 años, ¿verdad? ¿Qué son otros 20 segundos? Para la nueva Constantine, que por ahora, podemos llamar Constantine 2, habrá que esperar a conocer más detalles, tanto del reparto como del argumento, antes de aventurarnos con una posible fecha de estreno. Esto fue todo por hoy, los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!